Por otro lado, Pumas visita mañana a Xolos de Tijuana, que hace días incorporaron, recordemos, a Jesús Corona como portero. Mientras que del otro lado, los universitarios sumaron a cuatro elementos, Lisandro Magallán, Gil Alcalá, que regresó Nathan Silva y Robert Ergas. Esto dijo justamente Antonio Mohamed de cara al arranque de la apertura 2023. El plantel necesitaba tener algunos cambios y bueno, ahora lo que nos queda es conformar un gran equipo. Se hizo una muy buena pretemporada, te vuelvo a repetir, en el sentido tanto físico, tanto grupal, como en los partidos amistosos. Pero bueno, mañana es la hora de la verdad y hay que empezar a demostrar, sabiendo que es un torneo difícil. Pero el objetivo, lo digo antes de comenzar, es muy claro, es clasificar. Es clasificar la liguilla y hacer un equipo de Pumas que la gente se siente identificada. Ese es el objetivo que tenemos arrancando el torneo. Gracias por ver el video.